¡Aplausos! Quiero venir de nuevo, ya no somos dos, ya mismo nos separó, desde hoy el camino sin futuro. ¡Aplausos! 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 Mis sombras calentarán, siguiendo el camino, yo solo entendí lo más. Es la tormenta de una oración Es la ausencia de una voz Que calme la conciencia Que solo su presencia De paz al corazón Ahora que te has ido Me siento perdido Lo voy a superar Nada puede echarme atrás Lo peor acaba de pasar Hoy, mi sombra se alegrará Siguiendo el camino Yo no he perdido más A verme fuera de ti Me pate la onda Saber que hoy caí Es tan nuevo para mí No sé si es de ti No está seguro De un nuevo futuro La fría sensación El viento se la llevó Vuelta atrás Del principio al final Hoy, mi sombra se alegrará Siguiendo el camino Yo no he perdido más Hoy, mi sombra se alegrará Siguiendo el camino Yo solo se alegrará No sé si es Dios Por mí que va a morir Para no maten-jo Por mí y va a ser Por mí que va a morir Para no maten-jo Por mí y va a ser Por mí y va a morir Para no maten-jo Por mí y va a morir Para no maten-jo ¡Adiós! Hoy me vuelvo en cuenta, que en tu lado sabes lo que me permito No me preocupes, me respeto, es tan libre como me permito Me he tenido ganas de forma sin circular Trato de separar a los hombres de sanidad Me he cortado la batalla con las puertas No me preocupes, no me preocupes, no me esperas No soy de los que ponían por recorrer a la tierra Veniendo con el feminismo, antes que no lo estere No me preocupes, no nadie, el único que me acepto Soy yo hace algunos años, para saber si estoy creciendo Antes de pasar a ser bien, me acuerdo con mi cuerpo Desde cuando lo que siento es sobre cómo llevo el tiempo Atención mis amigos, escuchen lo que vivo en esta canción Con sus ojos fuertes y nada, gotas de fría azul ¡Adiós! 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 ¡Adiós!